Rosa, quiero preguntarte una cosa de suave de software libre. ¿Soaveware libre es software gratis? No, se confunde por el término free, en inglés free, se aplica tanto a gratis como a libre. Pero en realidad en español está más claro, porque libre no hay que ir para gratis. Si es verdad que el software libre se suele descargar gratuitamente, sin tapujos, pero el software libre va mucho más allá. El software libre son programas, nosotros que nos movemos el mundo y yo lo conocemos, pero son programas, aplicaciones, que normalmente le pueden bajar gratis, pero es que además puedes modificarlas, puedes estudiar cómo funciona, puedes ver si alguien ha metido ahí alguna funcionalidad que no debería, ahora que se habla mucho de la NSA y del espionaje. Bueno, en el software libre es imposible que haya espionaje, porque está el código expuesto. Se trata un poco más o menos de, por hacer una metáfora, de trabajar como si trabajara en un escaparate. Fíjate que vas a un gran almacén, antes de entrar ves que la gente que está haciendo la ropa está fuera cosiendo, entonces, vale, pues, sé que no están maltratados, sé que están trabajando bien, o que van a un paso adecuado, que tiene una calidad, pues el software libre tiene esa calidad, ¿no? El software que el que lo hace, lo expone en internet, cualquiera puede aprovecharse usándolo meramente, o bien modificándole a otro. Bueno, esta charla que ha dado ha sido un entendimiento en el software libre, que es lo que no se ha hecho informático, doctor Comodoro, ¿cómo crees que podría emprender, relacionado con el software? ¿Qué modo de negocio podría haber en el software? Bueno, en principio cuesta un poco entenderlo, porque, claro, la idea de si esto es gratis, ¿cómo demonios lo vendo? Tengo que coger a alguien muy tonto y decirle, mira, esto lo puedes encontrar gratis en internet, pero yo te lo vendo. Bueno, no hay problema que ser tonto para ser cliente, al contrario, hay que ser bastante listo. Si tú tienes, por ejemplo, una gran organización y no quieres pagar un coste o una licencia porque los puestos que instales, cada aplicación de Ofimatic o cada sistema operativo que instales, pues lo más astuto sería ir a alguien que no te cobre por cada licencia de uso. Que alguien que te garantice un soporte, por ejemplo, te diga que tú puedas llamar porque necesitas ayuda, porque quieres una modificación, porque necesitas, por ejemplo, un curso, y tú dices, mira, tu software me parece genial, lo estoy usando a diario, lo usan todos mis empleados, pero necesito ayuda. Y esa ayuda es la que yo pago. Yo pago un servicio para que ese software, que por ser libre, cualquiera pueda adaptarlo, por lo cual es fácil que encuentres un partner local, un socio, una empresa instaladora, una empresa que haga modificaciones, que esté a tu alrededor, que hable tu idioma, vaya que irse a Estados Unidos, y a esa empresa local tú le pides ayuda, ellos te dan un curso o te hacen las mejoras, las instalaciones, lo cual quiera, y te cobran por ese servicio, no te cobran simplemente por haberte vendido una caja y haber instalado esa caja en un solo puesta, es un modelo totalmente distinto. Y bueno, el software libre, yo creo que, no sobre todo para las empresas que están empezando, pues, de ayudar a tener una tecnología puntera a un módico precio. ¿Qué piensas al respecto sobre la adquisición de esa tecnología por las pequeñas tecnologías, sino en general? Bueno, el software libre, yo creo que acelera la adquisición de tecnología, ya que no tiene ese escalón de entrada, además permite no casarse con un proveedor, ya que un software libre que cualquiera puede modificar, no está atado a un proveedor. En muchos casos, de empresas que empiezan con una pieza de software, una constabilidad o, etcétera, algo de gestión, ese proveedor, a lo mejor, le da un precio de entrada muy barato, no quiero comparar con el espacio de Camellos, porque no sería bonito, pero te dan un precio de entrada muy jugoso, y una vez que tú ya tienes todos tus datos en esa aplicación, todas tus bases de datos, tus proveedores, tus clientes, tu contabilidad de dos años, y se te queda corto, cuando vas a ampliar es cuando vienen de verdad los precios altos, y entonces, pues, eso afecta a la cosa complicada, todo lo que podemos ahorrar es... Lo que pasa es que, en el tema del software libre, ese escalón, que la gente no existe, es un software que no tiene licencia engañosa, puedes saber lo que te va a costar si mañana quieres seguir con ese proveedor, o cambiarte a otro, o incluso cambiarte a otra solución, porque el software libre, además, utiliza normalmente formatos estándar, entonces, cambiar una base de datos, unos documentos, puedes tener 10.000 documentos en formato Open Document, si mañana te vas a otro procesador de datos, a otra aplicación, no tienes problema. Si, muchas gracias.